5, 4, 3, 2, 1, dale, 100, y a fondo derecha super rasante, 80, y queda 4 super rasante, y salto, 200, sigue a la derecha super rasante, 60, sigue al centro super rasante, larga, 40, izquierda 6, se cierra, 5, larga super rasante, 50, derecha 6 super rasante, larga, para izquierda 6, larga, 50, rasante, sigue a la derecha super rasante, para derecha 5, muy larga, 50, sigue a la izquierda super rasante, 80, y sigue a la izquierda super rasante, 80, derecha 6, larga super rasante, 60, frena Baden, y sigue a la izquierda super rasante, 50, y su cuadra derecha se abre, 50, derecha 6, larga, y izquierda 6, muy larga, y sigue a la derecha, 80, sigue al centro super rasante, 50, 90, izquierda 6, sobre rasante, 80, derecha 6, se cierra super rasante, y sigue al centro super rasante, 80, Baden, y sigue al centro super rasante, para inmediatamente, izquierda 5, se cierra 4, se abre super rasante, 40, derecha 6, super rasante, nada, 100, izquierda 5, pronto super rasante, 10, batajes, 60, derecha 6, larga, se cierra super rasante, 200, derecha 6, larga super rasante, para izquierda 6, sobre bachas rasante, 50, sigue al centro super rasante, 80, izquierda 5, super rasante, se cierra por malen, 50, a fondo derecha, 60, se cierra 3, se cierra 3, se abre super rasante, 50, sigue a la derecha, izquierda 5, sobre rasante, salto, 40, izquierda 5, sobre rasante, salto, 50, izquierda, izquierda 6, se cierra, 50, izquierda 6, sobre rasante, larga, para izquierda 6, e inmediatamente, derecha 3, se abre 6, sobre rasante, 80, a fondo izquierda, sigue a la derecha, 50, izquierda 3, se cierra, derecha 6, sobre rasante, larga, 50, sigue al centro super rasante, para derecha 5, se cierra, sobre rasante, salto, 80, a fondo derecha, sobre rasante, salto, larga, 50, rasante, izquierda 5, muy larga, se abre super rasante, 100, a fondo derecha, sobre rasante, 80, sigue al centro, sobre gran salto, frena, frena, 80, ciro a la derecha, 3, se abre 6, muy larga, sobre rasante, 150, sobre baches, y sigue al centro, sobre salto, 50, izquierda 5, pronto, sobre rasante, 60, derecha 6, sobre rasante, muy larga, 200, para meta, sigue al centro, sobre rasante, paramos, 100, ciro a la derecha, y a fondo derecha, sobre rasante, 80, izquierda 4, sobre rasante, y salto, 200, sigue a la derecha, sobre gran salto, 60, sigue al centro, sobre rasante, larga, 50, izquierda 6, se cierra, 5, larga, sobre rasante, 50, derecha 6, sobre rasante, larga, para izquierda 6, larga, 50, rasante, sigue a la derecha, sigue a la derecha, sobre rasante, y sigue a la derecha, sobre rasante, 80, y sigue a la izquierda, sobre gran salto, 80, derecha 6, larga, sobre rasante, 60, frena, y sigue a la izquierda, y sigue a la izquierda, y sigue a la derecha, y sigue a la derecha, 80, sigue al centro, sobre gran salto, 50, izquierda 6, sobre rasante, 80, derecha 6, se cierra, sobre rasante, y sigue al centro, sobre rasante, 80, y sigue a la derecha, y sigue al centro, sobre gran salto, para inmediatamente, izquierda 5, se cierra, 4, se abre, sobre rasante, izquierda 5, punto, sobre rasante, patajes, 60, derecha 6, larga, se cierra, sobre rasante, 200, sigue al centro, sobre gran salto, 80, izquierda 5, se cierra, 80, izquierda 5, sobre rasante, 50, izquierda 6, se cierra, 3, se abre, sobre rasante, 50, sigue a la derecha, izquierda 5, sobre gran rasante, salto, 40, y sigue al centro, y sigue al centro, sobre rasante, y sigue a la derecha, 50, izquierda 3, se cierra, y derecha 6, sobre rasante, y sigue a la derecha, 50, izquierda 3, se cierra, y derecha 6, sobre rasante, larga, 50, sigue al centro, sobre rasante, para derecha, 5, se cierra, sobre rasante, salto, 80, a fondo derecha, sobre rasante, salto, larga, 50, rasante, izquierda 5, muy, muy larga, se abre, sobre rasante, 100, a fondo derecha, sobre rasante, 80, sigue al centro, sobre gran salto, frena, 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 80, y ciro a la derecha, 3, se abre, 6, muy, muy larga, sobre rasante, 150, sobre baches, y sigue al centro, sobre salto, 50, izquierda 5, pronto, sobre rasante, 60, muy derecha 6, sobre rasante, muy larga, 200, para derecha, sigue al centro, sobre rasante, para 2, y sigue al centro,